Hola y bienvenidos, hoy os voy a explicar como os podéis unir a mi servidor, que también va a estar en el post de zona 0. Bien, en la parte inferior, en lo que serían los comentarios, pues justo encima, que está la descripción del vídeo, ahí os voy a dejar unos links para que podáis visitarlo. Bien, os vais a tener que descargar el juego por alguien, porque yo no os lo voy a ofrecer, básicamente. Absolutamente, y más o menos, da igual quien lo dé. Podéis buscarlo en Youtube, y quien tenga una buena puntuación, pues ahí lo tenéis. Ya está, es así de fácil. Os lo descargáis, y solo os lo descargáis, todo lo que ponga server, no sé qué, o sea, todo lo que tenga que ver con servidores, Entonces, no hacéis nada de eso. Solamente descargáis el juego, nada de iniciar servidores, ni nada. Un momento, os lo voy a explicar, así un poco más rápido. ¿Veis esto? Minecraft Server, con un bloquecito. Vale, pues esto os lo dejáis. No, en el videotutorial os explica que le cliquéis, y que hagáis no sé qué, no sé cuánto, nada de eso. Nada. Solamente descargáis el juego, lo descomprimís, y lo instaláis. Ya está. Muy bien, veréis uno que pone Minecraft SP, bueno, Minecraft SP. Un guión y de la dirección donde vosotros lo tengáis. Muy bien, en este caso, yo me he creado un acceso directo desde aquí. Bien, lo abrís, y debería de aparecer... Lo he cortado porque no quería que veseis mi username. Bien, debería de aparecer esto. Con la versión... La que tengáis. Pone Minecraft Launcher. Vale. Vosotros os tendríais que registrar en www.minecraft.com, si no me equivoco, .es. No lo sé, ahora mismo diría que es .com. Bien, y entonces el username que os den allí es el que tenéis que poner aquí. Vale, yo lo voy a poner y voy a... Cuando accedáis por primera vez, tenéis que seleccionar esto a partir de la primera vez. Ya no lo seleccionáis. O sea, solamente la primera vez. Vale. Bien, yo acabo de acceder, veis que la pantalla es negro, se me abre el juego. Muy bien, tengo un jugador con unos mundos que me he creado y otros que me he descargado para poderlos jugar. Y a ver qué tal están. Veis, crear un nuevo mundo. Usar el mundo seleccionado, renombrar y eliminar. En este caso no quiero esto, quiero utilizar el multijugador. Veis que aquí ya tengo unos cuantos servidores. Entre otros está el mío, que no está activo. ¿Por qué ahora mismo no está activo? Porque lo tengo cerrado. Porque sí, porque me apetece. No, porque me consume dentro que cabe un poco del servidor y ahora mismo, pues como que yo no estoy conectado y tampoco he dado los links a nadie, pues no lo tengo conectado. ¿Por qué? Muy bien, pues si me dais un segundo lo voy a conectar. Muy bien, se supone que ya lo debería tenerlo, así que voy a actualizarlo. ¿Veis? Ya está aquí puesto mi servidor. Pero en este caso lo que quiero no es entrar en este porque ya lo tengo. Lo que quiero es enseñaros cómo se hace. Bien, yo os he dado una IP, que es esta. Hacemos CTRL-C. Añadir servidor. Le ponéis el nombre que queráis. Yo por ejemplo voy a poner prueba. Aquí hacéis CTRL-V. Y aceptar. Y me dice que es inexistente. ¿Por qué me dice que es inexistente? Porque lo que estoy intentando es entrar en mi mismo ordenador. Por eso no me va a dejar. No por otra cosa. Es así. Como es mi... O sea, este de aquí es mi propio servidor. Pues claro, no me deja acceder desde otro... O sea, a ver cómo os lo explico. Este de aquí es como si fuese localhost. Y este de aquí me reenvía a algún lugar de internet. Pero en verdad lo que tiene que hacer es entrar en mi propio ordenador. Y no puedo hacer eso. No puedo autoentrarme en mi propio ordenador. Entonces también un sistema muy bueno es mirarme la IP. Por si... Esto es... O sea, aquí ya ha acabado. Hacéis añadir servidor. Os saldría como este. 20, 100 o los que yo tenga en ese momento. O sea, los que quiera tener. Y entonces haríais... Entrar en el servidor. Diría entrando. Ni registrar ni nada. Y ya estaríais en el mundo aquí. Para construir y hacer todo lo que queráis. Podéis volar, ya lo sabéis. Y podéis construir así. Se ve un poco mal porque... Ya sabéis que a veces utilizo demasiado mi propio ordenador. Y bueno, si habéis visto el otro vídeo, habéis visto que el túnel ya es bastante ancho. Ya hay vacas, hay animales, hay de todo. Se hace de día, de noche... Bueno. Se hace. Veis ahí los bloques de... De metal. Que siempre tenéis que ir hacia ellos. Para encontrar... Los sitios. Con los bloques... Con estos bloques lo que hago es señalar las cosas donde están. Veis aquí está la entrada a la ciudad. Allá abajo. Está la entrada a la ciudad. Aquí está el muro. A partir del muro ya sabéis que podéis construir lo que queráis. Detrás del muro no se puede construir nada. Bueno, ¿veis el mundo? Vale, perfecto. Pues ya está. Pues... Esto es todo lo que tenéis que hacer para poderos conectar en mi servidor. Quizá con un quizá... Muy lejano. Quizá la IP que utilice no sea esta. La que vosotros ya estáis viendo. Sino que sea otra. Porque... Como tengo tres ordenadores. Pues... Dependiendo del servidor que utilice en ese momento. Puedo autoponer diferentes mundos. Según las personas. Ya que, bueno. Como tengo diferentes... O sea, serían como tres ordenadores diferentes. Así que... Puedo poner varios mundos. Así que sería infinito la cantidad de gente que podría entrar. Y bueno. Ya lo... Ya veréis que de vez en cuando quizá la IP la cambio. Porque... Hay demasiada gente en un mundo. Y quiero que entre más gente en otro. O quizá ponga las tres IPs para que entres en el mundo que queráis. No lo sé. Bueno. Ya... Ya veréis. A ver como... A ver como lo monto. Voy a cerrar esto. Este aquí es mi servidor. Para que lo veáis. Ahora mismo hay el mismo mundo en los tres ordenadores. Para que no haya conflictos. Y porque como solamente estoy yo, pues da igual. Si construyes una cosa en un mundo, en el otro mundo aparece igual. O sea... Mientras que tú estás en un mundo, en verdad estás en los tres a la misma vez. Ya sé que quizá es un poco complicado de entender, pero... Los tres mundos, dentro que cabe, son muy similares. Entonces... Cuando construyes una casa en uno, estás construyendo una casa en tres mundos diferentes. Pero bueno. En tres puntos diferentes. En uno estarás en el sud, en el otro estarás en el norte y en el otro estarás en el este. Es para que no haya complicaciones y siempre haya huecos libres y cosas de así. Bueno, esto ya os lo explicaré más detalladamente y todo eso. Y bueno, eso es todo. Simplemente tenéis que entrar, registraros y poner mi IP. Y ya está. Ya habéis entrado. Muchas gracias por verme. Suscribíos. Seguiré sacando vídeos. Y bueno, ya nos veremos. Adiós.